Llegó el chaparreño alegre A cantarle a las mujeres lo único que me importa Una me entregó la vida, se la pienso dar a otra Porque yo las quiero mucho por sobre todas las cosas Llegó el chaparreño alegre, el del sombrero y las botas El de soga nuevecita, caballo grande y remonta A cantarle a las mujeres lo único que me importa Una me entregó la vida, se la pienso dar a otra Porque yo las quiero mucho por sobre todas las cosas Porque las mujeres son en esta vida un jardín lleno de rosas Debajo de un arco iris bordado por mariposas Yo el inquieto colibrí que él iba con ansias locas Porque las mujeres son en esta vida un jardín lleno de rosas Debajo de un arco iris bordado por mariposas Yo el inquieto colibrí que él iba con ansias locas Yo el inquieto colibrí que él iba a dar a laucha Vuelve el chaparreño alegre, vengo enlazando una prosa Y enamorando muchachas, se escucha de boca en boca Que culpa tengo señores, si al entonar mis canciones Las chicas se vuelven locas, unas quieren un pasaje Otras piden una copla, y yo que por complacerlas Daría esta vida y la otra Vuelve el chaparreño alegre, vengo enlazando una prosa Y enamorando muchachas, se escucha de boca en boca Que culpa tengo señores, si al entonar mis canciones Las chicas se vuelven locas, unas quieren un pasaje Otras piden una copla, y yo que por complacerlas Daría esta vida y la otra Porque las mujeres son, en esta vida Un jardín lleno de rosas Debajo de un arco iris, bordado por mariposas Yo el inquieto colibrí, que él iba con ansias locas Porque las mujeres son, en esta vida Un jardín lleno de rosas Debajo de un arco iris, bordado por mariposas Yo el inquieto colibrí, que él iba con ansias locas Yo el inquieto colibrí, que él iba con ansias locas Yo el inquieto colibrí, que él iba con ansias locas